Según datos publicados por la ONU, Colombia tiene más de 2 millones de emigrantes, lo que supone el 5,81% de la población colombiana, ocupando el puesto 85 de 195 en el ranking de emigrantes. La mayoría de los colombianos se van a vivir a Estados Unidos, seguido por España, Venezuela, Ecuador, Canadá y Chile. Y según la Cancillería, la migración en Colombia se registró en tres olas, en la década de los 60, la de los 80 y la de los 90. Estas se dieron especialmente por factores económicos, por mayores posibilidades de conseguir empleo, aumentar los ingresos y por razones políticas. Y es justo esto último una razón para analizar el discurso de la derecha colombiana, pues Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, dijo que el miedo a Petro ha hecho que los colombianos, especialmente los jóvenes, se vayan a buscar otro futuro fuera del país. Se rompe récord histórico. ¿Será que eso hará reaccionar al gobierno y sus aliados? ¿O seguirán gobernando con odio y sed de venganza? Pero quien gobernó con odio y sed de venganza fue su abuelo. Y es que el país siempre ha vivido la migración de sus ciudadanos. Y de hecho, fue el mismo abuelo de Miguel Uribe quien se encargó de perpetrar ataques que ocasionaron la huida de muchos colombianos. Durante su gobierno se estableció el Estatuto de Seguridad, un conjunto de medidas represivas que generó la persecución y el exilio de disidentes e intelectuales, incluyendo al escritor Gabriel García Márquez, quien pidió asilo en México tras ser advertido que iban a detenerle. De hecho, muy pocos recordarán la vez que María Fernanda Cabal insultó la memoria del escritor colombiano, señalando que pronto se encontraría con Fidel Castro en el infierno, a pesar de que su jefe manifestara admirar sus renglones. Pues bien, el senador Wilson Arias le respondió al senador uribista, compartiendo un artículo de Revista Semana, que cuenta la historia de los exiliados en América Latina, especialmente aquel que se dio en Colombia por parte del expresidente Turbay, que alguien le cuente a Miguel Uribe que tras el exilio de Gabriel García Márquez, en 1981, por la persecución de su abuelo Julio César Turbay Ayala, empezó a volverse masivo el exilio de colombianos por motivos políticos. Por esa misma línea, la senadora María Fernanda Cabal compartió los resultados de la encuesta de opinión pública del CID, en la que preguntan sobre la posibilidad de emigrar si tuvieran los recursos. La senadora omite que, según la misma Cancillería, desde 1960, los colombianos han decidido irse del país por factores económicos como el empleo y aumentar sus ingresos, y una parte por razones políticas y amenazas de grupos armados al margen de la ley, violencia que el país viene sufriendo durante casi toda su historia. Sin embargo, la senadora compartió las cifras y dijo, el 49% de los colombianos, si tuvieran los recursos, abandonarían el país. Este es el resultado del gobierno socialista de Petro, que solo lleva 10 meses en el poder. La gente no quiere un país de narcotráfico, inseguro, sin orden y libertad. Tenemos que recuperar a Colombia. Y aunque en los últimos días, quienes han caído por dudosos negocios son los miembros de su partido, la senadora insiste en que hay que recuperar al país del narcotráfico, la inseguridad y el desorden. Pero quienes caen por narcotráfico son sus funcionarios. Razón por la que el activista Mauricio Zamora le respondió, así o más hipócrita. Décadas de abandono de los gobiernos han llevado al pueblo a la miseria. Deje de lavarse las manos cuando dejarán de ignorar las necesidades de los trabajadores. Ustedes son los saboteadores de las reformas que crean condiciones de vida digna. Tanto Uribe como Escobar en líos con la justicia. Ambos compartidarios del Centro Democrático. Uribe por todo el país promoviendo un referendo en contra de las reformas del cambio. En el caso de Andrés Escobar, candidato aquí en la ciudad de Cali. En la memoria de las víctimas, de sus familiares, de los heridos, de aquellas personas que perdieron algún miembro, sus ojos, es importante lograr la justicia.